Disfruta el resumen de las carreras completamente en tu idioma, presentado por NairaBuds.com Esto es Naira en Español, Made in Claiming por $25,000 dólares, primera carrera Entran en la recta final, sorpreso, con clara ventaja se despide de sus rivales Son 3, 4 cuerpos, Reunion Tour y Boy Scout pelean por el segundo, atropella a Westar desde el tercero Pero les gana fácilmente el presentado por Rafael Romero, sorpreso, con Trevor McCarthy En la primera carrera en Aqueduct, tiempo final 1 minuto 41 con 38 Segunda carrera, Claiming por $16,000 dólares Entran en la recta final, se complica la prueba, Blizz y Glory Days por el centro Por dentro de Clover y por fuera, got the goal, estos tres deciden La segunda en Aqueduct es de Clover, que por dentro con Jacqueline Davis ha pasado el primer puesto Se resiste Blizz y Glory Days por el centro de pista Pero de Cobbler se lleva la victoria con un cuerpo de ventaja Segundo para BC, Glory Days, el tercer puesto es para Got the Gold Tercera carrera, Allowance, Auctional, Claiming Pero no hay nada que hacer, se les viene de punta a punta Con José Antonio Gómez, Hey Mamalud, Unsolved Mysteries Arribarán el segundo, en el tercero Hot Fush, el cuarto es para Lilu Les ganó fácilmente, Hey Mamalud Del presentado por Patricia Farro Cuarta carrera, Claiming por $25,000 dólares Orson J intenta venirse a la entrada de la recta final Su enemigo por dentro es Cumberland Blue y por fuera Chiquitico Estos tres deciden la cuarta en Aqueduct Domina Orson J con dos cuerpos Cumberland Blue sigue insistiendo por dentro y por fuera Chiquitico Domina Orson J, Cumberland Blue, el de Linda Rice por dentro Ha pasado a llevarse la victoria Segundo para Orson J, tercero para Chiquitico Quinta carrera, Starter, Allowance Entran en la recta final, Game Theory intenta venirseles hasta la meta Presiona por fuera Ron Deville desde el segundo, atropella más abierto Doffat desde el tercero, pero es Game Theory el que domina Vuelve por fuera Ron Deville, se van cabeza a cabeza Ron Deville Con Eric Cancel ha pasado claramente al primer puesto Y se va a llevar una fácil victoria por dos de ventaja En la quinta carrera en Aqueduct Ganó Ron Deville El segundo es para Game Theory Doffat arriba en el tercero Sexta carrera, Made in Special Wait Entran en la recta final, intenta venirse Clover Street Y Chivan perdió toda opción al triunfo, quedó en el tercero El enemigo es Dream of Cara que atropella con fuerza desde el segundo Pero Clover Street tomó ventaja clara de tres cuerpos Dream of Cara llegará en el segundo Atropella a My Angel para el tercero Les ganó Clover Street Por cinco cuerpos de diferencia Sobre la potranca Dream of Cara que arriba en el segundo My Angel en el tercero Cross Country Pick Fight Y todos los sábados por Naira Betts Punto con séptima carrera Claiming por ocho mil dólares Se complica la prueba a la entrada de la recta final En momentos en que Vintage Hollywood por dentro domina por pescuezo Insiste de Revenger por el centro y por fuera su estad Estos tres van cabeza a cabeza Domina por fuera su estad Vuelve por dentro Vintage Hollywood Y nos entrega por el centro de Revenger Vamos para un gran final Vintage Hollywood domina por fuera de Revenger Final dramático Vintage Hollywood por dentro Y de Revenger por fuera Llegan a la meta como uno solo Un final muy muy cerrado Y será el photo finish Que declare Quien es el ganador de esta competencia Octava carrera allowance Auctional claiming Entran en la recta final Ha pasado por fuera de un viaje Ouster Y se apodera del primer puesto Hush of Storm Y Wintington Park Pelean por el segundo Pero el triunfo está asegurado Ouster A medida que se aproxima la meta Se lleva una fácil victoria Les ganó con Dylan Davis Ouster Wintington Park Arriba en el segundo Una carrera Bastante fácil Para este Ouster Que gana por unos tres cuerpos y medio De diferencia Novena carrera De Cicada State Entran en la recta final Ha pasado por fuera La favorita Downtown Mischief Y toma ventaja De tres cuerpos Atropella con fuerza Taipin Yossi Esta prácticamente Vuela por fuera Domina Downtown Mischief Taipin Yossi Se sigue acercando Pero la meta está cerca Downtown Mischief Dos cuerpos al frente Y le alcanza Para llevarse la victoria El Cicada State Es de Downtown Mischief Con José Lescano El panameño Entran en la recta final Lifetime of Chance Es muy superior a la agrupación El favorito de la prueba Es otro triunfo Para la yunta De José Lescano Y Linda Rice Lifetime of Chance Solo hacia la meta Con diez cuerpos Ahora son doce Ganó Lifetime of Chance Y Chance Arriba en el segundo Una victoria Muy, muy impresionante La de este Lifetime of Chance En tiempo de 1.24.90 En el hipódromo de Aqueduct